y bomberos voluntarios de Jalapa reciben capacitación sobre extricación e incendio vehicular es el mismo oficial de bomberos voluntarios Carlos Lima que nos amplía los detalles además Edgar Berríos instructor de rescate estuvo presente y el mismo director de la compañía de bomberos voluntarios de la 44 compañía precisamente el licenciado José Tellez son los que nos amplían esta información hoy se está viendo lo que es explicación es el rescate vehicular para rescatar víctimas que se quedan atrapadas entre los vehículos a la hora de un accidente que se está capacitando acá a bomberos de la compañía para enseñarles diferentes técnicas de rescate Edgar también hoy contamos con la presencia tuya en este en esta capacitación que es lo que han estado haciendo en esta mañana sí como dijo el mayor compañero aquí estoy capacitando a los muchachos de la 44 compañía para hacer un trabajo mejor y tendremos la oportunidad de hacer esta ocasión también un carro incendiado una víctima adentro cuáles son las tácticas de sacar lo más rápido la prioridad de llegar a la escena reportar lo poco que a veces tenemos comunicación pero se está trabajando en comunicación con los miembros comunicación con la central comunicación con las ambulancias para que ya la segunda grupo que llega ya tenga la idea a que va porque llegamos a la escena y no reportamos y en esto se le está enseñando lo mismo y pues todo bien vino un buen grupo de muchachos y estamos muy contentos y siempre aquí es oportuno a la paz bueno también estuvo capacitando sobre las herramientas como la queja de la vida para poder rescatar una persona correcto sí como usar la herramienta en qué momento utilizarla a veces no solo la queja de la vida porque todo falla herramienta manual también y como repito la prioridad de la víctima y muchas tácticas de rescate para poder extraer la víctima lo más rápido que se pueda oficial de ese cómo ven ustedes estas capacitaciones para los elementos de la 44 compañía es sumamente importante porque de esta manera tenemos al personal enterado de las técnicas que se tienen que llevar a cabo al momento que presentas una vacancia de esta naturaleza máximo accidente de tránsito acá tenemos compañeros que tienen conocimiento muy amplio como lo es nuestro primer comandante se encuentra acá en el mayor lima y lo que se ha de las guerrillas que son elementos que tienen una emoción bastante amplia en pescaje vehicular lo que le llamamos lo que es lógicamente el bombero va a aprender ahora algunas técnicas que en su momento las va a poner en práctica al momento que presentas una emergencia derivado de un accidente de tránsito lógicamente el conocimiento que estamos recibiendo el día de hoy es para ponerlo en práctica cuando se presente una emergencia de un accidente de tránsito en el departamento o en aquel lugar donde nos encontremos ya que podemos hacer prácticas con un equipo especial y también con material no sofisticado para poder extraer a una persona que se vende a capaz de un vehículo ¿Se podrían dar otras capacitaciones para el departamento de Jalapa oficial? Sí, la verdad es que a nivel nacional se está planificando a poder dar todo tipo de capacitación a los elementos de las diferentes compañías yo creo que es muy importante que se tomen en cuenta de que tenemos que tener muy capacitados a nuestro personal para poder auxiliar a la persona que tenemos para los T21, los chapines y el mundo